Top 10 películas de Arnold Schwarzenegger, ofrecido por rankingdepelículas.com En la décima posición encontramos la película Poli de guardería, de 1990. En el puesto número 9, tenemos la película El fin de los días, de 1999. En el número 8, Conan el bárbaro, la película de 1982. En la séptima posición encontramos la película Desafío total, de 1990. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al Terminator 3, La rebelión de las máquinas, la película de 2003. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al Mentiras arriesgadas de 1994. En el puesto número 4, tenemos la película Comando, de 1985. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al Terminator, el filme estrenado en 1984. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película, Depredador, de 1987. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, Terminator 2, El juicio final, la película estrenada en 1991. Aquí acabamos con nuestro top. Espero que hayas disfrutado de este ranking. Nos ayutarías un montón con vuestros likes. Pueden sugerirnos cualquier idea mediante los comentarios para hacer nuevos rankings. Nos vemos en el próximo top. Hasta la próxima.